El Procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, aclaró que son tres los secuestros ocurridos en el municipio de Valle de Bravo. Este evento en particular es donde el compañero señala la posibilidad de que haya sido liberado alguna otra persona. Yo no quiero confirmar ni señalar al respecto aún nada con relación a él. Y en otro evento de secuestro tenemos dos personas privadas. Esclareció las versiones de algunos medios de comunicación que informan que por lo menos existen seis casos de secuestro los últimos días en Valle de Bravo. Usted señala muy bien oficialmente en los medios de comunicación o ante ustedes, nosotros tenemos registrados tres eventos de secuestro. Dos de estos eventos de secuestro aún se encuentran en curso. Asimismo, precisó que en el caso ocurrido el pasado 12 de agosto, cuando tres sujetos entraron al taller mecánico de su víctima y se lo llevaron, ya está totalmente aclarado. En relación con esta víctima de oficio mecánico, ya fue resuelto, ya fue concluido en el sentido de que ha sido rescatada la víctima y que tenemos a los tres probados responsables detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sujetos o vinculados a proceso. Sobre los casos que están en curso de investigación, no quiso revelar información para no entorpecer las investigaciones. Sin embargo, destacó que estos secuestros son efectuados por un grupo delincuencial con origen en el estado de Michoacán. En el otro caso, o en los otros dos casos, es muy importante señalar que son eventos que están todavía en curso y por lo tanto no estaría yo en condiciones de darles información o detalles sobre el curso de la investigación. ¡Gracias!